El Club Deportivo Estepona afronta su partido contra el Atlético Monachil con la obligación de ganar y olvidar las dos últimas derrotas. El conjunto esteponero viaja el domingo hasta el campo granadino de Monachil para jugar a partir de las 12 contra un equipo que está en puestos de descenso. El Estepona, tras perder con el Pavía y el Estudiantes, ocupa el puesto undécimo con 28 puntos, mientras que el Atlético Monachil es antepenúltimo con 18. Con estos números, los esteponeros son favoritos a priori, pero viendo su irregular trayectoria, cualquier resultado es posible. Todos los partidos de la jornada 21 de esta división de honor andaluza se jugarán el domingo. El líder, Torre Perogil, lo hará en el campo de la Unión Deportiva Pavía, el Poli Almería en terreno del Club Deportivo Navas y el Alarulín de la Torre recibe al Cullar Vega.